Hola, bienvenidos al mundo del vino. Soy Fernando Castro, director y propietario de Bodegas Los Marcos, en las cuales nos encontramos en estos momentos. Y voy a presentaros uno de los vinos más característicos de nuestras bodegas. Es Montecruz Tempranillo, es un vino 100% Tempranillo, un vino de Deo Valdepeñas, denominación de origen calificada. Y vamos a proceder a su cata. Es un color frambuesa, un color intenso, con un aroma que nos recuerda mucho a las frutas del bosque, un aroma muy joven, muy fuerte, como lo hace que sea un vino de una ñana muy reciente. Y en cuanto a la cata, vemos que es un vino con un color característico y un sabor muy fuerte. Es un sabor que a la vez de ser fuerte es muy fácil de beber. Es muy intenso, te deja un regusto en boca muy elegante. Cuando terminas de beberlo sigue sabiendo el gusto al vino. Es ideal para comer con cualquier tipo de arroces, con cualquier tipo de pasta. También bueno para el cerdo ibérico, embutidos. Y recomendado para beber entre 16 y 18 grados de temperatura. Espero que lo disfrutéis.